bueno un saludo para nuestro amigo lucas allá la 30 57 hace 37 minutos él nos dice y nos pregunta sobre el vídeo que publiqué hace rato sobre los top analistas están diciendo de 15 a 18 dólares en exorpe que también podría estar llegando hasta los 100 dólares bueno él dice cuánto market cap necesita a exorpe para llegar a los 7 dólares o 18 dólares exactamente pues aquí te tengo la respuesta amigo aquí lo tengo es rapidito lo vamos a hacer rápidamente saben ustedes que para eso se necesita un market cap si no se queman también monedas con las monedas que tenemos ahorita mismo en circulación vamos a ver qué market cap necesitamos para llegar mínimo a 18 dólares más o menos en ese precio que yo creo que va a ser posible aquí lo tenemos y lo vamos a checar rápidamente con la aplicación de a market cap of punto com ahí lo pueden checar aquí tengo a exorpe comparándolo con bitcoin bitcoin tiene un precio de 55 mil dólares exorpe 50 dólares si llega al market cap que tiene bitcoin ahorita mismo estaríamos viendo un precio de 19 centavos o sea estaría pasando los 18 dólares mejor dicho 19 dólares estaría pasando ya los 18 dólares que están pronosticando por ahí que dice nuestro amigo cuánto market cap necesita para eso necesita un market cap más o menos entre un trillón de dólares que yo creo que ese volumen trillones de dólares van a estar entrando en exorpe podríamos estar llegando a esos precios ya si llegamos al all time high de bitcoin que tuvo un market cap de 1.4 trillones de dólares estaríamos llegando hasta los 25 dólares o sea mínimo mínimo un trillón de dólares estaríamos pasando más o menos esos 18 dólares de valor ya si pues agarramos el market cap que tiene ahorita mismo y terrión y terrión tiene un market cap ahorita mismo de 283 billones estaríamos en el precio de 5 dólares haciendo más o menos un 906 por ciento más a a este precio que estamos viendo aquí mismo entonces para que llegue a los 18 como dice nuestro amigo sabemos que necesitamos el precio o el market cap de it theory no de bitcoin con un trillón de dólares llegaríamos a los 19 dólares que yo creo que es posible vamos a ver qué pasa en este bull run y el próximo bull run también de aquí a cinco años yo creo que estaríamos pasando esos precios y ahí está amigos luca necesitamos un market cap más o menos de un trillón de dólares para llegar a los pasar los 18 dólares de valor pues yo creo que si podríamos estar pasando ese all time high estaríamos pasando también pues todo lo que vaya a hacer esos precios mínimo 10 dólares con 200 500 400 billones de dólares yo creo que xrp se va a ir al trillón de dólares de market cap eso es seguro pero si va a tomar un tiempo así que hay que jodear bien fuerte regresamos como vídeos hasta el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias.